En todo caso hay que recordar que no existe en la actualidad un convenio entre nuestro país y el país del norte para extraditar con nacionales, Polo. Perfecto, muchas gracias por la información, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. El Festival Internacional Santiago Amil cumple 20 años y decidió extender sus fronteras a las regiones. Ayer fue el turno de la región del Bío Bío con un espectáculo que llenó las calles de Concepción y también en Chillán, Tomé y en otras ciudades como Lota habrá funciones durante el fin de semana. La capital del Bío Bío recibió anoche al Festival Internacional Santiago Amil. Las calles de Concepción se llenaron con las luces y los artistas del pasacalle Las Ruedas de Colores. Miles de espectadores en un show gratuito que pretende animar las tardes y las noches del verano. Es un público que tiene ganas. Es un público que tiene ganas de partir en esta aventura, que tiene ganas de partir en este imaginario y desplegarse por la ciudad junto a las puestas en escena de los artistas callejeros. Este es el primero de cuatro días en que compañías de China, España, Francia y Chile ofrecerán nueve funciones en distintos horarios. Concepción, Chillán, Talcahuano, Lota y Tomé serán el escenario que espera reunir a 30.000 personas entre el 23 y el 27 de enero. Interesante, una buena noche para nosotros. Ojalá que se haga bastante acá. Súper bueno. Lo mejor es que se haga aquí en Concepción y uno pueda disfrutar de estas cosas. Es tercera vez que este festival llega al Bío Bío. La idea es acercar a la comunidad lo mejor del teatro chileno y del mundo, compuestas en escena que pocas veces se ven en las calles regionales. Lo que nosotros hemos puesto precisamente durante nuestra administración es tratar de compensar la enorme diferencia que existe entre la región metropolitana y las regiones. Nuestro sueño era estar al menos en una ciudad de cada región. Llegamos a 17 ciudades, lo que no es poco, y a 20 comunas en la región metropolitana para celebrar con la gente estos 20 años. La invitación es entonces a salir a la calle y disfrutar de este espectáculo. Uno que los artistas y el mismo público logran convertir en una fiesta. Muy bien por la gente de las regiones que nos están viendo. El futbolista y flamante padre Gerard Piqué salió de la clínica y en un escueto encuentro con la prensa dijo estar feliz con...